Bueno, ¿de qué me ibas a hablar el día de hoy? ¿De qué me ibas a hablar el día de hoy? ¿Tienen ganas de ver algo en Netflix? Sí, sí. ¿Tienes fin de semana? Sí, sí, tengo libre, creo... Me tomo una hora a la tarde, ahora a la tarde. Hoy me tomo una hora y media a la tarde. Una hora y media, más no. Este es un documental, ya les voy a traer alguna ficción algún día, pero en este caso es un documental que se estrenó hace dos días sobre la historia de Marilyn Monroe. Me encantó, me encantó. Esto a Day le va a encantar, le va a gustar. Me encantó porque es como yo. Yo, claro. Sí. Pero igual, vamos a ver eso. No, no. El Lamour. El Lamour, mirá. Es un documental que presenta material inédito, unas cintas, unas entrevistas que son inéditas nunca antes. Se vieron, se escucharon, mejor dicho. No, pero mirá, no. Mirá esa que baila, mirá cómo se le vuela el vestido. Bueno, la tradicional escena del... Esa es una película de Billy Wilder muy famosa que la inmortalizó con esa escena de la pollera a los vientos. La pollera a los vientos. La comezón de siete años, de Billy Wilder. ¿Esa es la separación? ¿Que dice que te separás a los siete años? Puede ser. Creo que va... Es una comedia romántica. No, no. No, que creo que la comezón hablan de que el matrimonio hay que cortarlo a los siete años. No, pero pará. El título que me hablás vos, la comezón de los siete años, se dice que las parejas después de los siete años ya no... hay que cambiarla. Puede ser. Puede ser, puede ser. La cuestión es la siguiente, porque esto es parte del documental, no tanto la película, sino el hecho de que, o sea, está dividido por partes y la primera parte del documental me resulta muy interesante porque da cuenta de lo que fue la construcción mediática del personaje de Marilyn Monroe, pero también da cuenta de cómo Hollywood construía a las mujeres protagonistas. Claramente no desde una búsqueda de que ellas opinaran desde una ideología, sino desde la construcción de la imagen. Si eran mujeres bellas y mujeres que solamente sabían cantar. Atractivas. Y atractivas. No importaba si ellas sabían actuar o si querían dedicarse al drama, como bien supimos después que Marilyn Monroe tenía una gran beta para el drama. El documental, como presenta estas cintas inéditas, que son entrevistas que realizó un escritor a la hora de realizar un libro, que es una investigación que se ha hecho diosa, se llama, es un libro muy famoso que se escribió sobre ella, como ustedes saben, la muerte de Marilyn Monroe hasta el día de hoy despierta dudas, porque nunca se pudo esclarecer del todo. Este documental es una nueva visión sobre lo que sucede realmente, lo que sucedió con este caso. No es un gran documental, no presenta nada del otro mundo, de hecho es bastante pasatista y rosa el amarillismo de a ratos, pero es interesante porque las cintas, las entrevistas con personajes como John Huston, con gente del círculo íntimo de Marilyn, da cuenta del trasfondo complejo que ella tenía, por eso hemos titulado esta columna, La Cenicienta Nunca Fue Feliz, en referencia al tema de Charlie García, porque la imagen que Hollywood construye de ella no es la imagen que ella quería dar y ciertamente no es lo que le estaba pasando por dentro, ella sufriendo de depresión, una adicción a las... Esto lo cuenta el documental muy interesante, una década entre los 50 y los 60, muchas drogas de prescripción antidepresivos. Bueno, para que vea, lo puede ver el amigo del 436 que dice, Marilyn era una reventada, bueno, lo va a contar en el documental. No era una reventada, sí sufría de una adicción a este antidepresivo, que justamente fueron lo que le causó la muerte en el 62, la encuentran en su habitación con una sobredosis. El misterio es si fue una sobredosis accidental o si fue un suicidio. Pero también el documental plantea, que acá es donde se pone más amarillista, la relación de ella con los hermanos Kennedy, la aparición de Jimmy Hoffa, el FBI, el comunismo, hay de todo un poco. Qué linda que era, vos sabés que la veo, qué linda que era, Hernancho. Carlito, ¿te gusta Marilyn Monroe? Sí, muy bella. Sí, querido, sí, sí, sí. Cuanto más brilla la estrella, más sombría es... Se casó con Dimashio, el jugador de béisbol, después con... ¿Quién es esa foto? No me acuerdo, era un gran dramaturgo de allá de Arthur Miller. Usted que tiene un aire de ahí, de verdad. Tiene un aire. Y bueno, este documental lo vi porque se estrenó hace muy poco, está haciendo tendencia ahora en Netflix, o sea que lo pueden buscar, lo pueden ver, es pasatista, no es... ¿Lo viste ahora? Sí, sí, lo vi. ¿Te gustó? Más o menos, o sea, me gustó... Ah, lo veo yo, lo que ya veo, me encanta. Claro, le va a... A lo revés, pobre... Me gustó el escritor, que es el que narra el documental, cuenta como... Tiene un narrador. Claro, que es el escritor que hizo las entrevistas, es el que libera todo ese material de forma inédita. Me gusta eso de que sea él el que cuente todo su proceso de investigación para hacer el libro, pero el documental no presenta nada novedoso ni nada nuevo, sino que es otro vistazo más, pero quisiera destacar a la realizadora, a la directora, Emma Cooper, porque el documental tiene una mirada muy interesante desde el género, desde la identidad del género, y también muy crítica de cómo se elegían... Esto es la primera parte del documental, me pareció lo más sombrío de todo. Cómo los productores de Hollywood en la década de los 40 y los 50 elegían a las mujeres. Y en muchos casos, esto lo dice en una de las entrevistas realizadas, un manager de ese momento, un productor, que en ese momento no tenía nada que ver el talento actoral. Era todo sexo. Viste que... Si las chicas estaban dispuestas a tener sexo con el productor, pegaban el papel. Viste que la imagen de la mujer como producto, uno piensa que aparece en la década de los 90, mucho más acá, y mirá qué interesante esto, ¿no? Exacto. Y yo creo que Marilyn es uno de los ejemplos más claros de cómo se ha utilizado a la mujer como producto cuando ella, con John Huston, por ejemplo, realizó dos peliculones hermosos y demostró tener una beta para el drama que no la pudo explorar cuando apenas empezó. Y no la conocemos nadie, esa parte. No, y que la imagen te queda de ella sexo. Claro, pero digo, en base a lo que estás contando, son pasos. El tipo de simbol, yo no he visto película, mi amor, no he visto casi película. Claro. Pero la tengo en el vestidito volado, la tengo arriba de la autista. Con el lunar, la boca roja, esa imagen. La que seguro vieron o conocen es una Eva y dos Adanes. Ajá. Esa es con Jack Lemmon y Tony Curtis, que ellos, para huir de la mafia, son dos músicos que vieron sin querer, presenciaron un crimen de la mafia, y como piensan que la mafia los busca para matarlos, huyen y se camuflan, se visten de mujer, se hacen pasar por mujer y huyen con una tropa de una banda de mujeres. Susana Jiménez una vez hizo de hombre, hacía de hombre y era una mina. Ajá. De verdad, no se acuerda que era en un teatro, era actriz y hacía el papel de... Y entonces vos, parecía Carlitos que te comías un hombre. Y era el tipo, creo que era Olmedo, salía con... Olmedo era el tipo, salía con Susana. Mi novia, que si mal no recuerdo la película, se llamaba Mi novia, él. Peliculón, tenía que verlo. Claro. Ese no... ¿Película o obra de película? No, no. Película, película. La que esa no la conozco. Mi novia, él. Es a la inversa. Pero es del mismo director de esta de la comezón de los siete años, Billy Wilder, uno de los grandes directores. Y bueno, es una comedia esa, donde ella también demuestra tener un carisma muy, muy interesante para la comedia. Muy carismática. Así que bueno, este documental, más allá de que a mí quizás mucho no me gustó y que creo que rosa el amarillismo, es algo para tenerlo. Lo van a ver apenas ahora en Netflix. Escuchar, Nanchu. Le podés decir que es parecida a ella, Marimor, no te cuesta nada. Sí, por el carisma, sobre todo. El carisma, la onda, el lápiz labial. El lápiz labial. Sí, sí, sí. Y muchas otras cosas. Los Kennedy. Claro, la relación con los Kennedy. Bueno, esa parte se pone medio raro el documental ahí. Escucha, Hernanchu, viste que tenemos mucha gente que dice, ¿Cuál era qué dijo Hernán? ¿Cuál era qué dijo Hernán? ¿Cómo se llama? El misterio de Marilyn Monroe. Las cintas inéditas. Netflix. Netflix. Estrenó, se estrenó hace dos días. Bien. Qué bien que lo vende, eh. Porque sabe. Porque sabe. Terminé viendo uno, pero no. Terminé viendo uno porque Hernán, y bueno, y ya viene a venderlo. Y sí, y si Hernán encuentra. Y además te dice, a mí no me gustó, pero te da lo. Gracias, Hernán.